Primera multa contra la cadena con más cines en España por no permitir a los usuarios entrar en sus salas con bebida ni comida que no compren en sus propios establecimientos. Tras la denuncia de Facua Euskadi, la Autoridad Vasca de Protección de los Consumidores ha incobado a Yelmo Cines un expediente sancionador de 30.000 euros. El importe podría haberse reducido si Yelmo paga la sanción y cesa en sus prácticas, con lo que el expediente sancionador se daría por finalizado, pero no tiene pinta de que vaya a hacerlo. En Facua llevamos años denunciando a esta cadena, propiedad de la multinacional mexicana Cinépolis, denuncias ante las que distintas administraciones han optado hasta ahora por mirar hacia otro lado o actuar con una tibieza bastante lamentable. En Andalucía logramos en 2019 que la Autoridad de Espectáculos Públicos determinase la ilegalidad de estas prácticas. Al año siguiente instó a Yelmo a retirar de sus salas andaluzas los carteles donde indicaba que no permite entrar con comida ni bebida de fuera, pero la empresa se pasó la orden por el arco del triunfo, posiblemente porque la orden no iba acompañada de ninguna multa de envergadura, multa que tampoco se le aplicó después porque parece ser que nadie comprobó que los carteles seguían ahí. Este año hemos vuelto a denunciar a todos los cines de la cadena en Andalucía, esta vez ante los ayuntamientos, que también tienen competencias sancionadoras por este tipo de irregularidades. En Madrid, en 2023 hemos llevado a Yelmo a los tribunales. Lo hemos hecho mediante una acción de cesación en los juzgados de primera instancia al considerar que la cadena incurre con sus prácticas en una cláusula abusiva con la que limita los derechos de los consumidores. Pero como todos los procedimientos judiciales esto va para largo y mientras tanto la empresa sigue incurriendo en unas prácticas que están expresamente prohibidas en casi todas las comunidades autónomas. Pero ojo que alguna comunidad, como es el caso de Galicia, sí permiten su normativa autonómica que los cines puedan obligarte a comprarles la comida y la bebida que quieras consumir dentro de sus salas. Una normativa que la Junta debería cambiar porque con ella permite un abuso contra los consumidores con el que limita su libertad de elegir dónde comprar los productos y además es aprovechada por estas empresas para inflar sus precios porque no tienen competencia. Y es que Yelmo Cines hincha sus beneficios obligando a los consumidores que quieran comer o beber dentro de sus cines a comprar los productos a precio de oro porque además de impedir la entrada con agua, refrescos, palomitas o cualquier otro producto de alimentación comprado fuera, Yelmo aprovecha esta situación de monopolio para disparar sus precios hasta 20 veces más caros que en la calle en el caso del agua mineral. Si en un supermercado puedes comprar una botella de agua de medio litro por 20 céntimos, ellos te la venden a 2,70 euros. Y si en el supermercado te encuentras la lata de refresco a partir de los 30 céntimos, en Yelmo, el refresco más pequeño te lo venden a 4,95 euros nada menos.